No es un secreto para nadie que la inseguridad y la violencia se han enfocado en las autoridades durante los últimos días. Y esto luego que saliera a luz un video intimidatorio en contra del director del sistema penitenciario. Todo porque los pandilleros están inconformes por ser trasladados a otra prisión. Concluye la primera fase de los traslados el día sábado y el día domingo, tanto por la noche como por la madrugada. Se iniciaron con las primeras diligencias de traslado de una unidad penitenciaria a otra. Se concluye hoy con el traslado de 174 privados de libertad de la cárcel de Praizanes hacia el infiermito. Están previstos hacerse otros traslados con la finalidad de optimizar los recursos, de generar espacios habitables que puedan recluir a privados de libertad, con la finalidad de generar condiciones de seguridad y de control en contra de ellos. De esta manera, autoridades anunciaban el traslado de 164 reos, entre ellos 23 peligrosos jefes de pandillas de una cárcel a otra, para mayor seguridad ciudadana. Pero la medida causó enojo y molestia a los reclusos, pues aseguran que quieren quitarles el control de las prisiones. Cubierto de tatuajes, con una mirada intimidante y con un tono fuerte, un líder de la clica La Rueda del Barrio 18 amenazó al director del sistema penitenciario, Nicolás García, por este nuevo modelo de seguridad. Hola, ¿sabes quién, Nicolás? Hay que dar cuenta que nosotros respetamos en todo momento. Tuvimos la oportunidad, no se aprovechen, compadre. No se aprovechen, no se aprovechen, porque ¿sabes por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez, en palabras, en palabras, no sean así. Respeto, respeto. Y vos sabés que aquí vivimos una paz, y nos vamos ahorita en paz. Mira cómo están actuando. ¡Mirad, comadre! El traña, Nicolás, ahí estamos. El traña, el chelo, el santa la morgue. Los pandilleros advirtieron que volverán a atacar en cualquier momento, pues ellos tienen bastantes integrantes afuera de las celdas, muchos encargados de extorsiones y asesinatos contra comerciantes y pilotos. El hashtag que estamos usando esta noche, la etiqueta en la red social de Twitter, es amenazas pandillas, amenaza pandillas, amenaza pandillas. Ahí está en pantalla. Vamos a ver cómo va la encuesta en este momento. Entonces, la pregunta que tenemos también planteada para ustedes, que por supuesto está en la red social, es ¿cree que el traslado de reos disminuirá las extorsiones y asesinatos? Bueno, ahí está la pregunta y usted por favor participe a través del hashtag amenazapandillas. Ahí está en pantalla, tenemos una participación de 89% diciendo que no y de 11% diciendo que sí. Bueno, y es que el traslado de reclusos fue irregular en esta jornada hacia la Torre de Tribunales, provocando el retraso de varias diligencias. Por aquí en mañana vamos a tener el control otra vez. Palarra. Palarra, no sean así. Ante el claro e intimidatorio mensaje de jefes de clicas del barrio 18, las autoridades del sistema penitenciario suspendieron el traslado de los reclusos a Torre de Tribunales. La medida también abarcó cancelar audiencias de alto impacto nacional, donde involucran a exfuncionarios, como los casos de la limpieza del lago de Amatitlán o el caso La Línea. Abogados indicaron la manera en que fueron notificados de esta disposición, catalogada por las fuerzas de seguridad como urgente de cumplir. Me presenté en horas de la mañana para verificar la misma, en la cual me informan que han tomado la decisión de suspender la diligencia, esperando señalar nueva fecha. Las carceletas permanecieron vacías y solo se observaban papeles y restos de comida, cuando otros días al menos 10 reclusos están a la espera de ser conducidos hacia distintos juzgados. ¡Santan, amor! ¡Santan, amor! ¡Santan, amor!